Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver un esquema eléctrico básico para una batería de condensadores de baja tensión. Sus componentes, su conexión al sistema eléctrico y una confección más sencilla o más común que podemos encontrar entre los diferentes fabricantes o que podamos construir nosotros para nuestra propia batería de condensadores de baja tensión. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos ya al lío. Bien, primero vamos a encontrar muy importante el esquema, el sistema trifásico de nuestro sistema. Aquí tenemos el lado izquierdo donde tenemos el lado red, el lado derecho donde tenemos el lado carga y tenemos nuestro sistema trifásico sin neutro. Que también puede existir, o sea, también lo podemos aplicar en un sistema de cuatro hilos, trifásico más neutro. Pero aquí tan solo pintado y dibujado son las tres líneas. Bien, pues el primer elemento que vamos a encontrar para conectar nuestra batería de condensadores es la protección. Debemos de conectar hacia nuestra batería de condensadores, debemos de colocar una protección magnetotérmica, protección térmica magnética para todo el sistema de línea hacia la batería de condensadores y también muy importante la protección diferencial. Este elemento a veces, muchas veces me he encontrado en instalaciones donde el instalador cuando monta la batería se olvida de poner este elemento, ¿vale? Y es de vital importancia colocar ambos elementos de protección, ya que ante un incidente, una avería en el cableado de alimentación, pues podemos despejar y que no pare toda la instalación, de igual forma que lo haríamos para la protección diferencial. Si hay un problema dentro de la batería de condensadores, que no nos pare todo el resto de la instalación o que se vean afectados otros circuitos. Por tanto, es muy muy importante tener en cuenta estos dos elementos, ¿vale? O sea, por un lado tendremos el interruptor, la protección térmica y magnética y la protección diferencial. A partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues ya tendríamos nuestra línea acometida hacia la batería de condensadores y dentro de la batería de condensadores, ¿qué vamos a encontrar? Pues un embarrado de distribución donde vamos a ir conectando los diferentes escalones. Esto normalmente suele ser unas pétinas de entrada, de embarrado, en el cual, ya digo, aquí podemos colocar diferentes elementos. Hay quien pone en la parte de entrada, pues pueden poner aquí un seccionador o un interruptor automático, redundante al que tenemos de protección de línea, pero es opcional. O sea, aquí la norma de baterías de condensadores de baja tensión no explica que se diga poner precisamente un interruptor. De aquí que puedes ver en diferentes soluciones o en diferentes fabricantes, diferentes topologías o morfologías de las baterías de condensadores. Entonces hay quien los pone, hay quien nos pone, hay quien pone simplemente un seccionador, ¿vale? Aquí es al gusto de cada uno. Aquí vamos a ver un esquema lo más simplificado posible. A partir de aquí, vamos a ir colocando en la etapa de potencia, vamos a ir colocando los diferentes escalones. Aquí tenemos un escalón, un segundo escalón y así sucesivamente en función de la necesidad de compensación de energía reactiva que requiera nuestra estación. Aquí veis un escalón, sería una batería normal, sin filtros de rechazo, lo cual si tuviese un filtro tendríamos que incorporar también las reactancias de filtrado. Y la cual vamos a ir a proteger con unas protecciones de fusibles, que son elementos adecuados para protección de sobrecorrientes. No tanto como un elemento de protección de sobrecarga, pero nos aporta esa protección a cada uno de los escalones. Luego, a continuación, digo esto porque hay gente que en vez de poner fusibles, por ejemplo, prefiere poner protección magnetotérmica. Como digo, aquí la norma de, tanto la norma de cuadros de baja tensión como la norma específica para baterías de condensores de baja tensión, no te especifica exactamente que has de poner o un fusible o una protección magnetotérmica. Aquí ya un poco al gusto del consumidor o lo que designe en su criterio de diseño el propio fabricante de batería de condensadores. Bien, el siguiente elemento sería el contactor, el contactor de baja tensión, no aunque lleva un relé alimentado a 230 voltios. Es muy importante que este contactor sea un contactor específico para poder maniobrar cargas capacitivas. Aquí nosotros nos tenemos que fijar que cumpla con la categoría AC6B. Esta categoría AC6B sería la que correspondería a la capacidad de maniobra de cargas capacitivas. Igual que hay la AC4, que sería para motores o diferentes categorías, aquí es muy importante verificar que ese contactor que vayamos a utilizar sea apropiado para ese tipo de cargas. Y por último, conectaríamos el condensador de condensadores, ya sea en estrella o triángulo, de cada uno de los escalones, para hacer la compensación de energía reactiva. Esto sería el resumen de la parte de la etapa de potencia. Ahora necesitaremos el cerebro, que es el que controla la maniobra de cada uno de estos escalones. Para ello vamos a poner un regulador. Aquí he dibujado un regulador genérico. Aquí también puede depender del fabricante del propio regulador, puede tener varias peculiaridades, que ahora comentaremos. Pero casi siempre encontraremos, los reguladores básicos suelen utilizar solo la medida de un transformador de corriente, que ahora veremos, y luego en la parte de tensión, aquí según qué modelo podemos encontrar que la propia alimentación del regulador sirva para hacer la medida de tensión, y hay otros fabricantes que utilizan una alimentación y una medida de tensión separadas. Aquí lo hemos puesto todo conjunto, pero aquí es un elemento que deberías de cotejar o verificar con los esquemas propios del regulador que vais a implementar en vuestra batería de condensadores. Y luego en la parte derecha vemos la parte de salidas que darán las órdenes de maniobra a cada uno de los relés o contactores que maniobran cada uno de los escalones. Bien, entonces en este punto del regulador necesitamos tomar, como he dicho, la medida tanto de corriente como de tensión. Para ello vamos a colocar un transformador de corriente, muy importante, que este transformador de corriente esté aguas arriba del punto de inyección de la batería de condensadores, o sea, de estar midiendo tanto el consumo de las cargas como lo que aporta la batería de condensadores, esto lo veréis en todos los manuales de los fabricantes de reguladores, prácticamente el 100% de los fabricantes utilizan este tipo de sistema de control o de medida. Muy importante también mantener la polaridad del transformador de corriente, el lado red sería el P1, el lado carga sería el P2, y luego tenemos el secundario, S1-S2, el cual debemos de cablear al S1-S2 del transformador de corriente. Si queréis más información sobre cómo instalar un transformador de corriente, te los dejo abajo y también en la parte de arriba un enlace donde explico cómo conectar o cómo instalar un transformador de corriente. Pero recordad, muy importante, mantener la polaridad correcta de la medida de corriente. Luego a partir de aquí vamos a cablear la alimentación del propio regulador, el cual protegeremos ya sea mediante fusibles o mediante un magneto térmico, a la entrada de tensión, aquí lo tomamos entre dos fases. Si fuese una tensión que excede el límite del regulador, aquí implementaríamos un transformador para hacer la alimentación adecuada del propio regulador. Luego, ¿qué necesitaríamos más? Ya en este punto ya tenemos la parte de medida, tanto tensión y corriente, por lo tanto ya el regulador es capaz de hacer el cálculo de la potencia relativa a compensar, según el coseno y objetivo que le hayamos programado. Y a partir de aquí, Tarsol nos facilitará alimentar la maniobra. Aquí vamos a colocar un transformador, o sea, vamos a protegerlo y ponemos un transformador de alimentación, porque aquí imaginemos que es una red trifásica de 400 voltios. Como he dicho antes, normalmente los relés que se emplean tienen una alimentación a 230, con lo cual no vas a poder alimentar directamente con 400 voltios. Para eso utilizarías, o si tienes directamente un neutro, imaginemos que aquí tenemos el neutro, pues directamente lo conectaríamos al común del regulador, o en este caso vamos a utilizar un transformador para pasar precisamente de esos 400 voltios a 230. Entonces ponemos este transformador y tenemos por un lado la alimentación, o sea, el neutro, para conseguir esos 230 voltios, y el otro extremo lo conectamos al común del regulador. Y a partir de aquí simplemente debemos ir cableando cada una de las salidas del regulador a cada uno de los escalones correspondientes. Pues el del paso 1, pues lo cableamos para cerrar el ciclo para hacer la conexión de dicho escalón. Y lo mismo haríamos con el paso 2. Y así sucesivamente, según la cantidad de salidas de escalones que te permita el regulador y la cantidad de escalones que tengamos en nuestra estación. ¿De acuerdo? Pues bien, eso es todo. Espero que os haya quedado un poco más claro este esquema básico eléctrico para una batería de condensadores de baja tensión. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, tanto lo podéis dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos del blog Foneles Putas. ¡Hasta luego!